Y aquí esto está pleno, lleno, desbordado de pasión, de amor, de frenesí, de esperanza, de alegría. Somos la alegría, no hay espacio para la tristeza, ni para el dolor. Somos la alegría, somos el amor, somos esa fuerza sublime, la más grande de toda la fuerza, el más grande de todos los poderes. ¡No se va, no 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 se va. Bueno y como dice Perucho Conde, Perucho Conde es el propio vergatario, Perucho Conde en esos versos que ha compuesto, ¿no? Y termina con ese grito que es, canto nacional, no volverán. Dos palabritas nada más, ¿verdad? Dos palabritas nada más. Hay una canción de Cristóbal Jiménez también, parecida, ¿no? Una letra parecida, Cristóbal Jiménez. ¿Ve? No volverán, volverá Rintintín, Capulina y Tintán, pero a Decos y Copellanos... Y sus derivados, porque tienen derivados, como dijo el ministro Giordani allá en la Asamblea Nacional, ¿cómo fue que dijo? ¿Eh? La palabra derivados, ¿eh? Tiene sinónimo, Jorge utilizó un sinónimo, la escoria, la escoria es un derivado, derivado. Bueno, como decía María León, María Leona, mi María, madre, madre nuestra de todos los días, yo tampoco, ella decía que no encontraba qué decir, yo tampoco encuentro qué decir, sobre todo cuando tantos sentimientos hay aquí, ¿no? Agitados como cien huracanes este día de hoy. Bueno, esto no estaba previsto en el plan que habíamos hecho a finales de año para transitar el 2012, pero así son las cosas de Dios, las cosas de la vida. Y nosotros estamos, y yo estaré, estoy, estaré siempre dispuesto y listo, y todos nosotros para enfrentar con alegría, con coraje y con firmeza, cualquier situación, cualquier adversidad, cualquier dificultad, y esta no es sino una dificultad más, una dificultad más, una dificultad más. Saludo a la juventud que está aquí, juventud divino tesoro. Me voy a poner los lentes para verlos mejor allá, a los largavistas. Juventud divino tesoro. Y a todos los voceros y voceras de cuantas corrientes populares. Y a invitados especiales que están aquí, todos son invitados especiales, pero aquí está, por ejemplo, Sr. Nubia Marín, presidenta de la Asociación Venezolana de Educación Católica. Me ha dado su bendición, gracias, hermana Nubia. Muchas gracias, y gracias por estar aquí. Está Mauro González, Mauro de Catia, líder, luchador social de muchos años. Está nuestro querido Luis Brito García, intelectual, escritor, patriota. Está Alí Alejandro I, cantor del pueblo, como Alí, el padre de todos nosotros. Cristóbal Jiménez, Vidal Colmenares, cantores de la patria profunda. Y por ahí está, ¿cómo se llama? Santiago Rojas, el turpial de guardatinaja. Santiago Rojas, Earle Herrera, cantor del kiosco Verás, Perucho Conde, y sus años de humor y de comedia y de enseñanza. ¿Cuánto aprendimos nosotros de, en esos años que transitamos, de Perucho Conde y su genio, no? Su genio. Y sus mensajes de siempre. Como también aprendimos mucho de José Lo, José Lo Díaz, José Lo. El padre Pablo está aquí con nosotros, Pablo Urquiaga, gracias padre, sacerdote católico. Omar Cruz, tenía días que no lo veía. Omar Cruz y su genio, su pintura, su arte. José Vicente Rangel, maestro de generaciones, intelectual, amigo. Amaranta Pérez, cantora de la patria nueva. Daniela Hinojosa, del equipo del gran polo patriótico. Gabriela Molina, movimiento ecologista. Génesis Goncalves, semillero de la patria. Yumari Quintero, frente Francisco de Miranda. María Rosa Jiménez, frente Miranda. Lidy Senada y combatientes guerrilleros. Los guerrilleros de los sesenta. De los setenta. Marlene Banegas, la caperucita roja. Ahí está Marlene, incansable. Creo que es la más joven de toda la juventud que está aquí. Herrick Rangel, de la juventud del Partido Socialista Unido. Herrick Olvis Monsalve, la juventud del Partido Socialista. Enrique Arrieta, del frente afrodescendiente del gran polo patriótico. Luis Ramírez, Poder Popular. Titina Suaje, de clase media en positivo. Adilia Castillo, más nada. Adilia Castillo, cantora, cultora y maestra. Adilia Castillo. Yo era un niñito cuando me enamoré de Adilia Castillo. Y sigo enamorado de esa negra. Llanera de San Fernando. India Yarura. María Auxiliadora Márquez, también está ahí. Cantora. Dilia Guaycarán. Dilia Guaycarán. Ahí está María Auxiliadora. Dilia Guaycarán. Maestra, madre. Sol Moset, está aquí. La esposa eterna de Alí Primera. Sol Moset. Juan Simón Primera. Juan Simón. Como dice Alí. Me nació un carajito. Se llama Juan Simón. Le dije a la mamapancha. Ahí está Juan Simón, el carajito. Juan Simón Primera. Paul Gilman, está aquí. Ahí está Paul Gilman. Yo en una época cantaba rock. Me dice Paul que ya escribió una canción, una composición, Batalla de Carabobo. Ya empezaron a salir. Habrá que hacer otra con Arpa, Cristóbal. Batalla de Carabobo. La Diana Carabobo. Juan Simón, Paul. El reverendo Ramón Castillo está aquí. También de las iglesias evangélicas pentecostales. Gracias reverendo. El reverendo Mario Silva de la Hojilla también está aquí. Ese otro reverendo. Dirán los escuarios. Un reverendo, tú sabes. Un reverendo no sé qué cosa. Así le decían a uno antes. Este muchacho es un reverendo no sé qué. Con todo el perdón de los reverendos. Y el permiso de los reverendos verdaderos. Mario Silva reverendo. Luis Amorín reverendito de la Hojilla. Yulia Burr del Partido Comunista. Un saludo a todos los camaradas del Partido Comunista. Luis Tellería de Patria para Todos, Maneiro del PPT Maneiro. Saludo a los camaradas y compañeros del PPT Maneiro. Wilmer Nolasco, secretario general del Movimiento Electoral del Pueblo. Saludos a ese partido socialista. Carlos Hurtado del Movimiento Independiente por la Comunidad. Humberto Berroterán de Unión Popular Venezolana. UPEB, Wilran, el presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de la Ciudad del Campo y del Mar. El padre Numa. Padre Numa. Lilia Vera. Lilia, 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 Lilia Vera. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista. Elia Jawa, vicepresidente de la República. Gobernadores, gobernadoras bolivarianas. Allá está Estela Lugo. Por allá está Hugo Cabeza. Por allá está Francisco Rangel. Por allá está Ramón Carrizales. Allá está Jorge García Carneiro. Por allá está Enrique Maestre. Por allá está Teodoro Bolívar. Y Rafael Isea. Por allá está... ¿Quién más? León Heredia. Bueno, ¿Quién eres tú? Gobernadoras del Poder Popular son ustedes. Y gobernadores del Poder Popular. Los consejos comunales. Bueno, María Lourdes Urbaneja, embajadora de Venezuela en Chile. Por allá está la Negra María. Y aquel infraría, la jefa de gobierno. Jorge Rodríguez, lo he designado. Ya lo sabemos. Como jefe del comando de campaña, Carabobo. Para la campaña que comenzará pronto. Rumbo al 7 de octubre. Vamos todos a trabajar unidos. Unidos, unidos. María, María León me decía... Un saludo especial a los niños. Y las niñas que están por allí. Y a los que están allá afuera. Hay mucha gente allá afuera. ¿No? Equipos promotores. Consejo Federal de Gobierno. Poder Popular. Estudiantes que están presentes acá. Estudiantes de Educación Universitaria. Estudiantes de los liceos. La UNEFA. Los pueblos indígenas. Voceros de los pueblos indígenas. Misioneros. Servidores de las misiones. Trabajadores y trabajadoras. Adultos mayores. Afrodescendientes. La milicia. Milicianos y milicianas. Campesinos y campesinas. Deportistas. Cultores. Frente Francisco de Miranda. El Frente de Mujeres Bolivarianas. Combatientes guerrilleros. Juventud, juventud. María Gabriela Miquilareno está aquí. De la juventud socialista. Numa Molina, el padre Lilia Vera. Bien. Y demás. Compañeros y compañeras. ¿Eh? ¿Quiénes son ustedes de allá? Esos que tienen ahí como unos lanzacohetes. ¿Quiénes son? Ah. Sí. ¿Qué movimiento es eso? Ah, el movimiento de las personas con discapacidad. Un abrazo y un beso para ustedes. Bueno. ¿Ah? Carlos Aspurba me dicen que está por ahí también. Bueno, compañeros, compañeras. Si los nombro a todos, aquí amanecemos. Pero yo tengo que viajar a Cuba mañana. Carlos, muy bueno el documental. Extraordinario. Habrá que hacer ahora más películas, documentales. ¿Qué pasó con ustedes de la UNEFA? Ajá. Miren. Yo mañana me voy. Pero como decía María, María Leona, bueno, voy a estar dentro de la misma patria. La patria grande. Y... Como ya se sabe, pues, debo someterme a una nueva intervención quirúrgica. Los primeros días de la próxima semana. Nada que hacer sino enfrentar lo que haya que enfrentar. Y yo sé que ustedes me acompañarán a enfrentar lo que haya que enfrentar. Bueno, me están acompañando ya. Con tantas oraciones, Padre. Bendiciones. Con tanto amor. Tanta pasión. Deja ese niño. Deja ese niño. Deja ese niño que él viene. Déjalo quieto. Déjalo que él camina. Déjalo que él viene corriendo para acá. Ven acá, papá. Ven acá, da la vuelta por aquí. Da la vuelta por aquí. Déjalo quieto. Déjalo quieto. Déjalo quieto. ¿Qué tal? ¿Cómo tú te llamas? Elie. ¿Ah? Elie. Elie. ¿Cuántos años tienes? Dos. Oye, tú corres duro, ¿no? Te corres bien duro, Catire. ¿Ah? ¿Y tú de dónde eres, caraqueño? ¿De aquí de Caracas? ¿De llanero? ¿Tú eres llanero? ¿Sí? Oye, corres durísimo, ¿vale? Este niño corres duro. ¿Y este papel quién me lo manda? Mi mamá. ¿Qué dice aquí? Caracas, 23 de febrero. Ta, ta, ta. Saludo, Maribel. ¿Esa es tu mamá? Maribel. Sí. Ah. Muy bonito. ¿Y ya tú estás en la escuela? ¿Estás en la escuela? ¿Ya comiste? ¿Comiste hoy? Sí. Ajá, ya va. Bueno, entonces aquí ella tiene tres hijos, 15, 14 y el bebé, el bebé que está aquí. Bueno. Ah. ¿Y tu hermano, no? Que lo mataron. Bueno. Él está vivo por ahí. Nos acompaña. ¿Ok? Tu hermano. Tu hermano. Ajá. Eh. Vamos a averiguar esto. Talatán, me tuve que ir de la pensión, de donde estaba. Bueno. Entonces yo le voy a pedir de una vez a Erika, ¿dónde está Erika? Mi ministra Erika. Que vaya a hablar con Maribel, para ayudar a Maribel, que tiene tres hijos, los papeles, tal y tal, ayúdeme. Tengo los papeles, yo no hallo ni qué carta darle, tal y tal concha, le presidente. Ayúdeme. Maribel, tengo una cooperativa, siete años barriendo en la calle. Bueno, Maribel pudiera incorporarse a la gran misión, la gran misión, hijos de Venezuela, ¿verdad? Seguramente estará en condiciones para incorporarla. Y tú para la escuela, ¿oíste? ¿Ok? ¿Está bien? Y a vivir. Eso es lo que nos queda. Y tú ya tienes esa estampa. No tienen casa. Tendrán casa. Y vida. Que te lo juro. ¿Oíste? Ok, chócala pues. Más nada, otra vez. Dale. Aquí, vale. Más nada. Bueno, se dan cuenta por, por qué. Cuidado. Cuidado, te caes, ¿ah? Miren ese muchacho, déjalo quieto, déjalo, que él es un campeón. Es un campeón. Se le escapó a Erika. Ese muchacho campeón de cien metros planos, ¿eh? Ajá. Allá va. Bueno, miren. Parece un caballo. Mira, 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 mira. Ese muchacho hay que meterlo en el equipo de atletismo. Ajá. Bueno, fíjense una cosa, fíjense una cosa, fíjense, perdonen, perdonen. Miren, gracias por esta iniciativa de este encuentro, pues. La otra vez, la otra vez no pudo ser así, por cuanto había una urgencia muy, muy grave, el año pasado me refiero, cuando me detectaron el tumor y hubo que actuar ahí inmediatamente. Así que yo no pude ni comunicarle a ustedes. Ahora no, ahora no, ahora vamos con calma, mejor preparados físicamente, espiritualmente. Aquella fue una emboscada terrible. Esto no deja de serlo también, pero, bueno, uno viene en un proceso, ¿verdad? Biológico, mental, psicológico, y nosotros vamos a enfrentar esa nueva batalla y con el favor de Dios y con este amor sublime, nosotros vamos a salir bien parados de esa nueva batalla. Es que no hay otra, no hay otra, no hay otra opción. Como dijo Cristo, mira, el otro día, Padre, yo soñé, yo soñé con Cristo. Y me soñé en aquel pasaje, ustedes me dirán mejor en qué, cuál es el pasaje, cuando venía una madre muy llorosa con su hijo muerto. Y sus familiares, iba Jesús, en sentido contrario, por un camino, iban a sepultar a aquel joven, ¿no? Y entonces Cristo, Jesús se acerca, pues. ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? Se murió mi hijo. Y lo llevaban ahí, del cuerpo, a la vista, tal. Y Jesús ve tanto dolor en aquella madre, que se acerca y le dice a ella, consolándola, le dice, no, no llores mujer, si tu hijo está dormido, no está muerto. No, se murió, míralo. No, 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 está dormido. Y cuentan que se acercó y le puso la mano al joven y le dijo, mira, joven, tal. No duermas, no sigas durmiendo, que tu madre llora. No es tiempo de morir. Despierta. Y el joven despertó y vivió. Yo soñé hace poco, me veía como el joven. Y un Cristo que llegó y me dijo, Chávez, levántate, que no es tiempo de morir. Ve, no es tiempo de morir. Es tiempo de vivir. De vivir, de vivir. Algún día uno morirá. Todos moriremos físicamente. Ahora, en verdad no es tiempo, no es tiempo de morir. ¿Verdad, Padre? ¿Qué nos dice, Padre, sobre ese pasaje? A ver, estaba recordándolo, Padre Numa, que nos explica un poco más, él, sacerdote, guía espiritual, Padre, por favor. Señor, ese pasaje es el encuentro del Jesús que ama tanto a su pueblo, porque era una viuda a quien se le había, o sea, doblemente pobre, por ser viuda y por haber perdido a su hijo. Y ahí lo que podemos encontrar es esa apuesta por la vida del cristianismo. Ser cristianos, apostar por la vida, creer en la vida, y dar todo lo que sea, cada día, cada minuto, cada segundo, porque la vida acontezca. Y eso es lo que está de por medio, y es lo que Jesús en este momento también te está diciendo. Como le dijo a tantos, por los caminos polvorientos de Jerusalén, de Galilea, levántate, siempre esa era la palabra de Jesús en sus labios, levántate y camina, levántate, es tiempo de levantarse. A Lázaro, a Lázaro, levántate, sal fuera. Así, siempre es esa expresión tan hermosa de Jesús que nos dice también hoy a nosotros como pueblo, como país, que nos levantemos y sigamos caminando. Amén, Padre Número. Que nos levantemos y sigamos caminando. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Cuando María Leona me dirigía sus palabras, nos dirigía sus palabras llenas de amor, de ejemplo además, de fortaleza, porque sí, yo recuerdo clarito que ella tenía un cáncer y andaba peladita, con una gorra. Y linda, claro que se veía linda, y cada día está más linda. No, la comandanta Inés, esa fue una de las combatientes de allá, de los 60, la María Leona. Ella es un ejemplo, ahí está. Ahí está. Y, pero ella me preguntaba, o me decía, pues, díganos qué hacer, ordene. Y yo, aquí pensando un poco, estoy lleno de algunos sentimientos dichosos, digámoslo así, que configuran una dicha. Primero, diría porque no tengo en verdad que hacer grandes esfuerzos para decirle a ustedes, al pueblo venezolano, a ustedes, compañeros del gobierno, del alto gobierno, a ustedes, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, jefes de gobierno. No tengo que hacer grandes esfuerzos, ni ponerme a escribir una tesis sobre el qué hacer a la juventud, qué hacer. No. Porque yo estoy seguro que ustedes saben lo que tienen que hacer. Ustedes saben hoy, el pueblo sabe hoy lo que tiene que hacer. Ante cualquier dificultad, como esta o cualquier otra, bueno, y no porque yo lo diga, es que ya ustedes lo han demostrado. Dentro de pocos días estaremos conmemorando los diez años de aquel golpe de Estado fascista, oligárquico, imperialista, y al mismo tiempo la rebelión. Porque todo once tiene un trece. La rebelión, la revolución del trece de abril, habrá que celebrarla para recordarle además a los que andan por ahí acariciando siempre la idea del golpe de Estado, de la ruptura con la constitución bolivariana, etc. Pero el pueblo demostró, ustedes demostraron lo que, que sí saben lo que hay que hacer ante cualquier, cualquier... El pueblo unido y el pueblo además unido por esa fuerza indestructible de la conciencia. de la conciencia, del conocimiento, del amor, todo eso combinado, combinado, el amor, el saber, el querer, el poder popular, el querer popular, la conciencia popular. Por eso digo, no tengo que hacer un esfuerzo así gigante para decirle a ustedes o para responder alguna pregunta como esa. ¿Qué hacemos? Ustedes, yo sé que saben lo que tienen que hacer, lo que tienen que seguir haciendo por una parte. Así que, eso a mí me llena de dicha, me llena de dicha constatar una vez más esta realidad. y otra cosa que dentro de la dificultad, dentro de la preocupación, como negarla, ¿no? Dentro de toda la situación que bueno, que he comenzado a vivir y que voy a vivir las próximas horas, los próximos días, oye, esa fuerza que se desata de oraciones, de mensajes, de amor, eso pues también obviamente me hace dichoso. Y como lo dije hace unos días atrás, creo que fue ayer o antero lo decía, ¿cómo yo desearía que nuestro padre Simón Bolívar hubiese sido el dichoso? Es decir, cuando le correspondió enfrentar la adversidad y las adversidades, ojalá Simón Bolívar hubiese tenido, hubiese contado con un pueblo consciente y unido, ojalá. Otra sería esta historia que hemos vivido los últimos dos siglos. Por eso es tan importante incrementar la conciencia popular y con la conciencia, la conciencia dice Víctor Hugo, es la suma de la ciencia, conciencia, el conocimiento, la sabiduría, es lo que produce conciencia pues. El que no sabe es como el que no ve. Por eso es tan importante saber, darse cuenta de, conocer, en la medida en que uno sabe y conoce más, la realidad, la circunstancia, de dónde venimos y dónde estamos, en la medida en que eso ocurre, pues, más conciencia popular habrá y más fuerza popular habrá y más poder popular habrá, porque ese es el más grande de los poderes, después del poder de Dios, digo yo, el poder de la conciencia de un pueblo, la conciencia de un colectivo, ese es el más poderoso instrumento unitario, indestructible unidad alimentada por la conciencia, eso genera un poder, un poder que cada día se va haciendo más grande, por eso, si ustedes me piden, María, que en este momento que no es de despedida, no, no, yo voy allí mismo y ya vengo, ¿verdad? y ya vuelvo, solo, solo, les pido eso, que sigamos fortaleciendo la conciencia, el conocimiento, la unidad en la batalla de todos los días, en la batalla de todos los días, y, bueno, he anunciado el nombre de Jorge Rodríguez, un hombre de una gran trayectoria, una gran experiencia, porque, eso sí, creo, creo que esta situación, esta situación, que estaba dentro de las probabilidades científicas, pues, de la enfermedad que a mí me sorprendió el año pasado, aun cuando todavía no es, hay que decirlo, no es 100% seguro, de que esa formación de unos 2 centímetros de diámetro aproximadamente, que ha sido detectada en el mismo lugar donde tenía yo el tumor el año pasado, nadie puede decir en este momento que es otro tumor maligno, y por eso es que hay que intervenir quirúrgicamente para extraerlo, estudiarlo, y determinar si es o no es maligno, claro que, bueno, ojalá que no lo sea, pero la probabilidad existe, y la probabilidad son las probabilidades, pero es que hay que prepararse para enfrentar lo que sea, hay que prepararse para enfrentar lo que sea, yo siempre prefiero prepararme para enfrentar la peor de los, el peor de los escenarios, y en este caso, en este caso, ese es uno de las probabilidades, y esa probabilidad, la probabilidad de que sea maligno, hay que, hay que, hay que decirlo, es superior a la probabilidad de que no lo sea, ¿cuánto? matemáticamente, no, eso no se puede definir exactamente así, pero ciertamente hay muchas operaciones que luego son seguidas por un, por la formación de lesiones o de tumores, pero que ya no tienen carácter maligno, se dan los dos casos, bueno, dentro de pocas horas sabremos la verdad, y actuaremos, lo importante es saber la verdad, y actuar rápido, ¿eh? con la ciencia por delante, y bueno, y pidiendo a Dios, a la Virgen María, a la Virgen del Carmen, que es la misma, la Virgen, Madre de Cristo, a la Nima de Taguapire, no, paisano, y la de Mata y Silva, ¿no? ¿Cuál otra, Cristóbal? El Nazareno de Achagua, Cristo Redendor, la Virgen, los espíritus de la sabana, a José Gregorio Hernández, pidiéndole a todos los santos, como hace mi mamá, y la ciencia por delante, y ya en pocos días, pues, ya sabremos, y luego el plan, el plan de ataque, si fuera maligno, Dios no lo quiera, pues habrá que hacer otro tratamiento, ya los médicos dirán, ya me están informando de cómo sería ese tratamiento, a lo mejor aquí, a lo mejor allá, una parte allá, una parte aquí, pero habría que actuar rápido, pero como dice María León, ese cáncer, lo declaramos, ¿verdad? el que llegó, y si es que regresa, es cuálido, ¿verdad? lo dijo María León, y como tal será tratado, de manera inclemente, y como tal será derrotado, amén, que así sea, como tal será tratado, si es que, si es que se le ha ocurrido, la mala idea de retornar, ay compadre, ¿verdad? de regresar, pues, o de reincidir, sería reincidente, así que la sanción que le daríamos, sería doble, no como a los reincidentes, ¿verdad? bueno, pero nosotros, lucharemos, lucharemos, sin descanso, bueno, el año pasado, alguien me dijo, bueno, es lo que te faltaba a ti, un cáncer, bueno, está bien, venga para acá, como dicen los llaneros, decimos los llaneros, ¿qué es eso para mí? ¿verdad? pero lucharemos, yo les prometo que voy a luchar, pero sin tregua, contra lo que haya que luchar, y con el apoyo de ustedes, de la ciencia, del amor, de la voluntad de vivir, ¿verdad? la voluntad de, ahora, que, ¿qué es lo que dicen? y van a insistir, por supuesto, yo creo que, y esa va a ser, creo, la línea principal de ataque, de nuestros adversarios, la burguesía, ¿no? ellos, por eso siempre, estuvieron, de manera recurrente, enviando mensajes, pues, sobre mi salud, y van a seguir haciéndolo, ahora con más razón, ¿verdad? ahora con más razón, pero ellos, han venido inventando cosas, falsedades, que reflejan mayormente, sus deseos, sus deseos, ahora, ellos van a atacar duro por allí, van a, van a, a tratar, de hacerle creer, a los venezolanos, o a la mayoría de los venezolanos, que yo, estoy, imposibilitado, para ser candidato, a la presidencia de la república, que yo estoy, bueno, que no puedo, que no tengo capacidad, ¿ves? que estoy imposibilitado, que no tengo la fuerza suficiente, que estoy acabado, pues, y mucho menos, dirán ellos, ustedes lo van a ver, de distintas maneras, lo van a proyectar, mucho menos, para, ¿no?, ejercer la presidencia de la república, en un nuevo periodo constitucional, bueno, yo, con el favor de Dios, padre, siempre hay que decirlo, con el apoyo de todos ustedes, de millones y millones, les voy a demostrar, que los que no están capacitados, ni moralmente, ni éticamente, ni políticamente, para gobernar este país, nuestro país son ellos, se los vamos a demostrar, les vamos a demostrar, miren, aún, 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 aún con la peor de las, de las dificultades, aún, aún en el, aún por el camino del, alguien me dijo, ¿quién fue? Fidel, Fidel, Fidel me dijo, el año pasado, me dijo, Chávez, cuando yo andaba con aquellos dolores, ya tenía yo como seis meses, con unos dolores, 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 me dijo, Chávez, Cristo, cargó la cruz, pero fue unos días, me dijo, tú cargas ese dolor de hace cuántos meses, bueno, Fidel con su buen humor, pero tocando, la verdad que a mí concernía, pues, era, era, llamándome a la reflexión, para enfrentar aquello, definitivamente, y urgentemente, como lo hicimos, ahora, pero les digo, aún, como decía María León, si ese, nuevo elemento que yo tengo allí, incubado, fuera maligno, vamos a suponer, igual, igual, igual lo trataríamos, y lo echaríamos, ¿eh? Sí, y lo echaríamos, y, yo, haré, todo el esfuerzo que tenga que hacer, para, conducirlo a ustedes, aún en la peor de mis dificultades, personales, a una nueva victoria, el 7 de octubre, tengan ustedes la seguridad, que lo voy a hacer, aún en la peor, de las dificultades, que tenga que ir enfrentando, en los próximos meses, no me importa nada, y luego, y luego, batallando contra, todas las dificultades, que haya que batallar, transitaremos los años, que van a ser años, que yo no me puedo perder, no, como lo voy a perder yo, los años, mire, ustedes saben, que años bonitos van a ser, de 2013, al 2019, eso van a ser 6 años, hermosos, 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 así lo, así lo visualizo, porque, mire, hoy estábamos en un consejo de ministros, actualizando algunas cosas, firmando otras, tengo que ir a firmar, otros papeles, ahora en la noche, mañana, por la mañana también, antes del viaje, pero, hacíamos un pase, entregando unas viviendas en el Zulia, y luego, para mostrar los avances del proyecto Abreu de Lima, comenzó la cosecha, de semillas de caraota, una caraota de la mejor del mundo, allá en la mesa de Guanipa, cerca del Tigre, sembramos 1.400 hectáreas de semillas certificadas, con las cuales ahora vamos a sembrar, 30.000 hectáreas, con lo cual vamos a asegurar, solo con ese proyecto, caraota para 6 millones de personas por un año, solo con, mira, con 1.500 hectáreas, y luego 30.000, con semillas de la mejor, a sistemas de riego, tecnología, y toda la, la cadena, ¿no?, agroindustrial, todos los implementos necesarios, entonces, antier fuimos a Varina, y estábamos inspeccionando aquel, aquel portento de fábricas, que están prontas a inaugurar, ¿eh?, una de tractores, de potencia media, y otra de, grandes camiones, de transporte de carga, gracias al apoyo de Bielorrusia, lo de Meseguanipa, gracias al apoyo de Brasil, ¿ve?, y así, es decir, por todos lados, hace poco estábamos en el estado Bolívar, allá veo a Francisco, el gobernador, y estaba él mostrándonos, ¿cómo se llama?, una tableta, una muestra, de lo que están produciendo allá, granito, de granito, una, una fábrica, de granito, y ya pronto me dijo, que está por terminar, otra fábrica de, bloques de arcilla, me dijo, que la gobernadora de Falcón, le había dicho, que me dijera, que le apoyara, para montar otra fábrica, también allá, porque, están compitiendo, a ver cuál es la mejor arcilla, si la del estado Bolívar, o la del estado Falcón, y allá tengo, querida gobernadora, la cuenta, es un poquito, es bastante, no, más de 100 millones, ¿verdad?, no, más de 100 millones, bueno, pero yo, tú me pagas la mitad después, con los dividendos de la fábrica, claro, tiene que ser fábrica, que den dividendos, no, para ir, una parte te la voy a dar, y la otra puede ser un crédito, para la empresa, ¿cuánto costó la fábrica tuya, Rangel?, 73, ahora son más de 100, está como que es más grande, más grande, ¿no?, ah, el doble, ah, te das cuenta, es más grande, hay más arcilla en Falcón, que en Bolívar, gobernadora, cuente con el apoyo, pronto, vamos a inaugurar en Falcón, una tremenda fábrica, un día íbamos en helicóptero, creo que Jesús era gobernador todavía, o ya Estela era gobernadora, era Jesús, te acuerdas que fuimos a inaugurar la fábrica de procesamiento, de piedra, y entonces en el helicóptero, yo vi al sur de Coro, una esplanada grande, y le dije, oye, por aquí se siembra mucho la, la sábila, se da muy buena la sábila, aquí pudiéramos hacer un proyecto de sábila, y poner una planta para procesar la sábila, eso es medicinal, y sirve para no se cuentan otras cosas, y bueno, ya estamos a punto, de inaugurar tremenda fábrica, con tecnología china, ¿verdad? ¿Ve? Ya, y la siembra, yo no sé si ya sembraron, ¿cuántas hectáreas tienes allá Estela, sembrada? ¿Ah? 10, 100 hectáreas, de sábila, es una tierra maravillosa para la sábila, y ya la fábrica, me dijeron que estaban haciendo las pruebas, y pronto voy, el gobernador del estado Trujillo, está empeñado en que yo vaya, a entregar no sé cuántas viviendas, que ya están terminadas, o pronto a terminar, allá en las bellas tierras de Monay, y de, ¿cómo se llama? De Valera, de Boconó, de Trujillo, etcétera, el gobernador de Apure, me ha invitado no sé cuántas veces, para Chagua, a la planta de procesamiento de maíz, Elías estuvo viendo, el tremendo frigorífico, en Mantecal, en Mantecal, eso, cuando Cristóbal Jiménez, una vez, fue presidente de la fiesta de Mantecal, y yo fui a verlo, porque me habían nombrado presidente de la fiesta en El Orsa, y fui a Mantecal, porque las fiestas de Mantecal, son, unas semanas antes de las de El Orsa, ya vienen las de El Orsa, 19 de marzo, pero las de Mantecal son en febrero, ¿no? Finales de enero, ¿te das cuenta? Entonces yo fui a hablar con Cristóbal, para que me ayudara, yo no lo conocía, primero me pareció un poco retrechero, no, la primera vez que lo, no, porque andaba, andaba amanecido, cantando y cantando, y vengo el mayor Chávez, que lo viene a, a entrevistar, para que lo ayude, y entonces él dijo, yo no tengo tiempo de atender ningún mayor, y tal, bueno, después me atendió muy bien, y bueno, y nos hicimos grandes a mí, y me ayudó mucho, para las fiestas en El Orsa, entre otras cosas, me ayudó a llevar para allá, a invitar a mi comadre, Reina Lucero, cantó en El Orsa, esas fiestas patronales, cantó Cristina Maica, ¿te acuerdas Reina? Y por supuesto, recuerdo cuando yo me empiné, al frente del Arauca, y dije, porque yo era el maestro de ceremonia también, oíste Arles, no creas que tú eres nada más que el maestro de ceremonia, y dije, me salió una copla, al filo de la medianoche, el Arauca bramaba, el patrullero pasaba, aquel pueblo joropeaba, y dije, vibra el cajón del Arauca, y se encabrita su lomo, porque esta noche en El Orsa, nos cantará, Enea, perdón, y salió Enea, caminando por la mitad de la caseta, canta claro, venido como de otro mundo, y agarró y cantó, por supuesto, fiesta, en El Orsa, la cantó como diez veces, y después vino el cubiro, Luis Lozada, cantó como tres horas, Cristina Maica, sexagésimo, cantó también, esa noche, sexagésimo, quién más, me falta gente todavía, cantamos pues, cantamos hasta, amanecía y seguíamos cantando, pegábamos con el otro día, ven, Luis Silva, Cristina Maica, Montoya, Francisco Montoya, y esa arpa bramada, más que el bramador, bueno, tiempos aquellos, tiempos aquellos, pero, de allá, de allá venimos pues, de allá venimos, con esta, con esta pasión, con este fuego, como les decía, ¿ves? con este fuego, entonces, volviendo al, al, al tema, volviendo al tema, yo, dichoso me siento, a pesar de las dificultades, y bueno, uno está hecho, para las dificultades, será así, así es, así es, así es, yo recuerdo, a mi mamá vieja, Rosa Inés Chávez, que ella, siempre me decía, Huguito, usted no se meta, para la escuela militar, ella me, ella me dijo, usted no sirve, para eso, y yo le decía, ¿por qué? ¿por qué yo no voy a servir, para eso? porque usted es muy rebelde, se va a meter en un lío, usted es muy disposicionero, y la última vez, que yo la vi, en vida, ya se iba, de una penosa enfermedad, recuerdo que, me quedé con ella, en su cuartico, toda esa navidad, compartiendo con ella, porque ella estaba muy mal, yo metí un colchoncito, ahí en el piso, y dormía con ella, le hice su pesebre, le cantaba canciones, etc., le traía la comida, y ella, ya despidiéndonos, me dijo, Huguito, ya yo era teniente, teniente, era diciembre del año, 1981, ajá, pero en el 82, me tocaba ascenso capitán, y ella siempre estaba pendiente, Huguito, y usted va a seguir en eso, sálgase de eso, ella intuía cosas, y usted se la pasa hablando mucho con Adán, de no sé qué cosa, yo los oigo, ajá, porque Adán ya era, miembro de la juventud revolucionaria, del MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, bueno, entonces uno vino, como preparándose para, para las dificultades, pues, por eso cuando llegan, ¿no? Bienvenida, pues, así como dijo Trotsky, al látigo, ¿cómo es? a toda revolución, le hace falta el látigo de la contrarrevolución, pero yo les decía que estos, estos próximos años, estos seis años que vienen, van a ser admirables, maravillosos, maravilloso, porque la siembra, la siembra brota por todos lados, cuando les hablaba de la fábrica, de la arcilla, de las siembras allá, de Sábila, de Sábila, del frigorífico en Mantecal, en Mantecal, del otro frigorífico en Calabozo, los llanos del Huarico, nuevas ciudades como Ciudad Caribe, nuevas universidades que están naciendo, los nuevos hospitales que inauguraremos este año, 16 nuevos hospitales vamos a inaugurar este año, este año vamos a terminar 200 mil viviendas, y el año que viene vamos para 300 mil viviendas, la faja petrolífera del Orinoco, que cuánto nos costó, Tania, tú sabes, recuperarla, estaba en manos del imperio, Venezuela estaba amarrada, la hemos liberado, y voy a insistir en esto, voy a insistir en esto, tomando a Bolívar otra vez, Bolívar y su tragedia, que heredamos nosotros, Bolívar y su visión, cuando dijo allá en 1830, me ruborizo al decirlo, la independencia es el único bien, que hemos conquistado, a costa de todos los demás, pero esa independencia es la puerta que abierta, nos permitirá recuperar todos los demás bienes para la patria, hagamos todo, lo que tenemos que hacer, nosotros podemos perder muchas cosas, pero lo que no podemos perder es, la independencia nacional, la independencia, la independencia, y el 7 de octubre, nos estamos jugando, la independencia, el 7 de octubre, así que las diferencias que haya, entre nosotros, las personas, inconformes, yo, si aquí pregunta, mire, levanten la mano los inconformes, yo soy el primero, yo soy, o uno de los primeros, siempre inconforme, siempre uno quiere más, los inconformes, los que pudieran tener alguna desilusión, por alguna razón, con el gobierno, nacional, o los gobiernos estadales, o locales, bueno, los que tengan críticas, háganlas, manifiestenlas, de distintas maneras, como dice Tobio Valderrama, irreverencia en la discusión, pero lealtad en la acción, pero unidad en la batalla, para preservar, la independencia nacional, ustedes no ven que, los asesores, de la burguesía, ahí están, lanzando un discurso engañador, eso no es nuevo, para nada es nuevo, solo que ahora, lo nuevo es, el diseño, ¿no? la perfección, o el avance, más bien, en el diseño, la avalancha informativa, comunicacional, los miles de millones de bolívares, dólares y bolívares, para apoyar la candidatura, de la burguesía, que se quiere vestir, de progresista, imagínate tú, es la candidatura, adeco copellana, es la candidatura, de la alta burguesía, es la candidatura, la retrógrada, es la candidatura, del imperio yanqui, y esa candidatura, nosotros, la vamos, a demoler, pero es que la vamos a demoler, estamos obligados, la batalla, la batalla será, en todo el frente, en lo ideológico, en lo ideológico, en lo ético, en lo político, por eso, si alguna medida, de las varias, que esta situación, me obligan, a adelantar, un poco, adelantar un poco, es la designación, del comando de campaña, ¿ve? entonces yo me voy, tranquilo, porque está el gobierno, en buenas manos, desde allá, seguiré gobernando, pero aquí está Elías, coordinando, con los ministros, las ministras, todo el equipo, de gobierno, en cada ministerio, en cada ente, del estado, nacional, los poderes, del estado, estamos en una, un país, que se ha venido, fortaleciendo, en lo institucional, que funciona, con todas las fallas, que siempre habrá, que reconocerlas, y actuar sobre ellas, todas las amenazas, internas, externas, luego, luego, pensando anoche, yo decía, bueno, el gobierno, sin duda, que seguirá, su ritmo, su ritmo, y además, yo creo, porque así lo vi, el año pasado, yo vi, a todos mis ministros, y ministras, desplegados, como nunca antes, en mi ausencia, desde allá los vi, y Fidel, que ese no dejaba, día que no vi, me visitaba, y pasábamos allá, horas y horas, mirando la televisión, leyendo, conversando, pero buena parte del tiempo, veíamos televisión, y analizábamos, me decía, Chávez, pero mira como están, esos ministros tuyos, dígame, me, me explicando, como es la, el programa, tu casa, bien, mi casa, bien equipada, Marco Torres, con la, la socialización, de la banca, los TVcom, bueno, yo sé, que ustedes van a hacer lo mismo, Elías, bajo tu coordinación, se van a desplegar, hasta con más intensidad, por todo el campo de batalla, los ministros, y las ministras del gobierno revolucionario, los gobernadores, gobernadoras, los diputados, diputadas, el partido, desde su dirección nacional, hasta las patrullas de vanguardia, el gran polo patriótico, vamos muchachos, y muchachas, de los movimientos sociales, a desplegarse con más pasión, con más fortaleza, a discutir y a debatir, repito, y esto es de Tobio Valderrama, lo repito, irreverencia en la discusión, lealtad en la acción, lealtad, firmeza, que nadie sea víctima, de la guerra psicológica, que viene desde allá, desde los laboratorios imperialistas, de la burguesía, tanto desde fuera del país, como desde dentro, de Venezuela, y esas campañas, se van a intensificar, sin duda, tratando de debilitar el movimiento revolucionario, tratando de sembrar cizaña, entre nosotros, en estos días, que vienen, tengan ustedes la seguridad, que volverán a aparecer, y no les extrañen, que surjan hasta documentos, forjados, supuestas grabaciones, o correos electrónicos, etc., para tratar, de qué, de eso, de crear, de sembrar, cizaña, no que Chávez ya designó a Adán, Adán su hermano, como su sucesor, pero resulta que Elías no lo acepta, resulta que Nicolás, tiene otro grupo por allá, y ataca por la cancillería, pero resulta también que, que se yo, García Carneiro, tiene allá el sector militar, en el estado Varga, para un contraataque, pero Rangel Gómez Bolívar, prepara lo propio, ve, que los militares, Rangel Silva, no acepta a Diosdado, porque es teniente, y él es general en jefe, y que están enfrentados, y pronto saldrán los Sukhoi, la fuerza, ustedes verán de todo, y oirán de todo, en el, ¿por qué? ¿por qué? Porque, la burguesía sabe, la burguesía sabe, que ellos, aun cuando esto, que no suene para nada a triunfalismo, solo es la verdad, solo es la verdad, pero esa burguesía, con todo su aparataje, con todas sus llamadas maquinarias, con todos sus medios de comunicación, nacionales, internacionales, con todo su dinero, sus bancos, su CIA, su Pentágono, y su Casa Blanca, y todo eso, ellos saben, que no nos van a ganar, las elecciones, del 7 de octubre, ellos lo saben, ellos lo saben, ellos están tratando de dar, como dice, es una expresión del doctor Rangel, de nuestro amigo José Vicente, como es que tú dices, golpes de, de opinión, las llamadas primarias, ellos trataron de utilizarlas, como un golpe de opinión, para tratar de cambiarnos, el mapa, el mapa, ahí están las encuestas pues, ninguna las pagamos nosotros, en verdad, algunas, más bien, encuestas que, han trabajado, con la oposición, o con sus partidos, o sus organismos, económicos y tal, de hace mucho tiempo, de hace mucho tiempo, y el año terminó, como terminó, en cuanto a la opinión pública, un gobierno, creciendo y creciendo, en cuanto a apoyo popular, ellos pensaron, que la operación, de junio, y que mi ausencia, de unos meses, y todo aquello, del presidente debilitado, el presidente con cáncer, el presidente con, etcétera, metástasis, y no sé cuántas cosas, y la división, ellos pensaron, que con eso, nos hundiríamos, todo lo contrario, después empezaron a decir, que era mentira, mi enfermedad, se acuerdan, no, eso es mentira, de Chávez, ese es un invento de Fidel, él no está enfermo, y nada, como ya empiezan a decir ahora, ya empezaron otra vez, algunos a decir, eso es mentira, no tiene nada, ese va a pasear, para Cuba, ahora, si, por encima del 60%, el apoyo al gobierno, revolucionario, y ese es un promedio, porque hay estados, como Bolívar, donde el apoyo, sobrepasa, el 70%, estado, como portuguesa, 80%, apure, apure, siempre apure, falcón, aragua, en Vargas, también, no se pongan celosos, lo que no nombre, por favor, en todo, en casi todo, ahora, en algunos sectores, sobre todo, donde se concentra, la clase media, alta, la clase alta, bueno, ahí, ahí bajamos, y entonces, los promedios, se ubican en 60%, 65%, dígame, cuando vamos a ver, por estratos sociales, yo creo, que es una gran victoria, que 10% de la clase A, nos apoye, tú no crees, yo cuando veo eso, no, que nos apoye a 10% de la clase A, bueno, imagínate, a esa gente hay que hacerle una estatua, a ese 10% de la clase A, claro, son aquellos que se dan cuenta de la verdad, ve, que tienen mucho dinero, la clase A, pues así, esa división, como llaman, estratificada, no es Jorge, Jorge Rodríguez, ve, clase B, A, B, C, clase C, 40%, no está mal, y si no fuera por la campaña de odio de todos los días, mire, el apoyo a nuestro gobierno, estaría por encima largo del 80%, porque bueno, aquí no hay, tres millones de oligarcas, frase de Fidel Castro, ni cuatro millones de ricachones, no, hay mucha gente confundida, en verdad, mucha gente confundida, en verdad, a la que hay que llegarle, por eso el gran polo patriótico, por eso, decidí lo del comando de campaña, y, aquí tengo, y voy a anunciar, voy a anunciar solo, el primer grupo, de integrantes, de lo que podemos llamar, el comando en jefe, mi comando de campaña, pues, para que queden ya reconocidos por todos, y pido, para con ellos, lo mismo, del Toby Valderrama, irreverencia en la discusión, pero lealtad, con ellos, y con ella, en la acción, en la coordinación, en la unidad revolucionaria, ve, entonces, aquí tengo, anoche estuve trabajando hasta tarde, después de ver, la hojilla, hoy hay hojilla, reverendo, Mario, hay hojilla hoy, bueno, te veré también, yo no me pierdo la hojilla, ve, fíjate, entonces, por aquí tengo, aquí, 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 ajá, pues, el comando, de campaña, yo lo presidiré, tendrá un jefe, que es, Jorge Rodríguez, jefe del comando, del comando, en jefe, lo llamo, comando en jefe, de, para la batalla, de Carabobo, 7 de octubre, pero esa batalla comenzó ya, comenzó ya, y como este evento, de mi intervención, es un elemento nuevo, y como lo va a manipular la oposición, pero, a diestra y a siniestra, entonces, tenemos que, salir al frente, con un buen comando, que comience ya, la planificación, la articulación, y la ofensiva, aun cuando la campaña, desde el punto de vista oficial, comienza es, el primero, de julio, pero ya, desde el punto de vista político y real, bueno, la oposición está en campaña, hace un año ya, ¿eh? Entonces, eh, la comisión de organización, y estrategia electoral, pueden ir tomando nota, porque este documento, apenas un borrador, allí quiero que asuman, los compañeros, Francisco Ameliach, y Aristóbulo Isturiz, una comisión de organización, y estrategia electoral, esto es, repito, el primer, primer comando, pues, luego, ustedes me presentarán, en los próximos días, las recomendaciones, para crear las comisiones completas, ¿eh? todas las comisiones, las subcomisiones, etcétera, luego, una comisión de planificación, medición, y evaluación, de la campaña, quiero que estén allí, dirigiendo esa comisión, los compañeros, Wilman Castro Soteldo, que tiene, una buena experiencia, el gobernador de portuguesa, y el comandante, Francisco Arias Cárdenas, que los dos estén allí, en esa comisión, de planificación, medición, y evaluación, la comisión, de mensajes, propaganda, contra propaganda, ¿no? una de las más, activas, quiero que la dirija, Maripili, Maripili Hernández, periodista, una gran experiencia, capacidad, y Andrés Izarra, y ustedes dos, comiencen a conformar, la comisión, completa, la comisión, de despliegue, y movilización, Darío Vivas, y Jacqueline Faria, la comisión, de protección, del voto, y planes, de contingencia, Diosdado Cabello, y García Carneiro, la comisión, de programa, y gestión, de gobierno, Elías Agua, y Jorge Jordani, la comisión, para el gran polo, patriótico, y partidos aliados, Blanca Ecaut, y Yul Yabur, del partido comunista, y allí, yo ruego, que se vayan, agrupando, los voceros, designados, o a designar, y ahí les dejo a ustedes, libertad de acción, libertad de acción, para designar, los voceros, en el comando nacional, pero es que habrá un comando, habrá siete comandos regionales, habrá, un comando, en cada estado, habrá un comando, en cada municipio, habrá un comando, carabobo, ese es el nombre, comando carabobo, en cada parroquia, incluso, comandos, a nivel de base, a nivel de los patrulleros de base, o de las células de base, pero vamos a llenar el país, de comandos, carabobo, por todos lados, y esto, yo le dejo las instrucciones, al jefe, Jorge Rodríguez, que desde hoy mismo, comiencen a articular, estos comandos, y luego, los planes respectivos, yo doy la siguiente orientación, la campaña, como siempre, hay que organizarla, en varias etapas, o fases, esto es, preliminar, son las orientaciones, preliminares, que serán ajustadas, en el debate, que tiene que dar, el comando, con las bases, con los partidos, con el gran polo patriótico, y luego, tomar las decisiones, más sólidas, ¿verdad? Esta primera fase, que comienza hoy, hasta el 15 de abril, así la tengo figurada, o prefigurada, podemos llamarla, la fase de organización, para la batalla, el despliegue pues, organizarnos, para la batalla, eso incluye, bueno, conformar el gran comando, completo, con sus comisiones respectivas, y sus integrantes, con la más grande diversidad, Jorge, yo quiero que en el comando, general, o comando en jefe, haya voceros, de todos los partidos, de la revolución, que no haya sectarismo, de ningún tipo, que haya participación, lo mismo, en los comandos, estadales, regionales, municipales, parroquiales, y de base, que haya participación, de todos, pero además, operatividad, ¿no? Mucha operatividad, recuerden que, bueno, que todo tiene su tiempo, la acción práctica, no nos quedemos solo, teorizando, no, teoría y praxis, luego, hay que organizar, ya lo dije, siete comandos regionales, 24 comandos estadales, 333 comandos municipales, 1,067 comandos parroquiales, y 11,038 comandos de base, ahora, de mucha importancia, en esta primera fase, además de la organización, para la batalla, es el registro electoral, yo les encomiendo eso, de manera especial, el registro electoral, que cierra por cierto, el 15 de abril, y por eso estamos colocando allí, como el punto de, en el que finaliza, o la fecha en la que finaliza, esta primera fase, y comienza la segunda, la segunda, podemos llamarla, la segunda fase, avance hacia el ataque, el 15 de abril, hasta el primero de julio, de abril, mayo, junio, dos meses y medio, pero ahí tenemos que trabajar, sobre todo, en el diseño, discusión, difusión, del segundo plan socialista, de la nación, el proyecto nacional, Simón Bolívar, afinar la máquina, el uno por diez, sistematizar los procesos, optimizar la movilización, comenzar con la propaganda, la propaganda ideológica, sobre todo, el debate, el debate, una tercera fase, sería, el ataque ya general, la ofensiva general, es la campaña propiamente dicha, que comienza, ya lo sabemos, el primero de julio, pero ya el primero de julio, debemos tener, la planificación, hasta nivel de detalle, de la campaña, el ataque coordinado, tanto a nivel nacional, como en los distintos escalones, ¿no? Mucho énfasis, hay que hacer mucho énfasis, en los logros de la revolución, y además, visualizar el futuro, porque como yo lo he dicho, lo he dicho muchas veces, lo más, que nosotros tenemos que, preservar, no es ni siquiera, lo que hasta ahora hemos logrado, sino, lo que vamos a lograr, en los años que vienen, lo que vamos a lograr, en los años que vienen, por ejemplo, cuando hablamos de la pobreza, que estaba en más de la mitad, más del 50%, y en apenas una década, pues vamos a redondear, una década, y en verdad es una década, porque los primeros años, nosotros, nos encargamos fue de sobrevivir, estábamos a la defensiva, casi sin recursos, cometiendo, como cometimos muchos errores, tácticos, estratégicos, políticos, etcétera, bajamos la pobreza, a la mitad prácticamente, a la mitad, pero todavía tenemos un trecho, lo mismo la pobreza extrema, que era de más del 20%, y está por el 6%, cerca de 7%, pero ese 7% son, varios millones de personas, el tema de la vivienda, la economía, nosotros hemos venido, pero esto hay que, hay que colocarlo en un mapa estratégico, como siempre dice nuestro, profesor Jorge Giordani, el mapa estratégico, de lo político, de lo económico, de lo social, lo que hemos venido logrando, y además hacerle ver, a nuestro pueblo todo, incluso a los sectores, que nos adversan, hasta donde sea posible, los sectores de clase media, que no tendrían, ni tienen por qué adversar, este proceso, de cambio revolucionario, pacífico y democrático, hacerles ver, cómo se han beneficiado, en estos años, del proceso revolucionario, y hacerles ver, lo que perderían, en el futuro, en el caso, nefasto, de que la burguesía, volviera a gobernar a Venezuela, la gente tiene que darse cuenta, de eso, tiene que darse cuenta, de esto, pero, esa es parte de la batalla, ideológica, bueno, en fin, luego, el ataque concentrado, sería, el día de las elecciones, hay un plan, tiene que haber un plan especial, para ello, y luego, viene la consolidación, de la victoria, estas son, algunas líneas, algunos elementos, que yo quería, bueno, adelantar, aprovechando, esta reunión, yo les pido, toda la colaboración, para con el doctor, y alcalde, Jorge Rodríguez, como jefe, del comando de campaña, para que comiencen, a trabajar, desde ahora mismo, yo estaré muy pendiente, desde La Habana, estos próximos días, espero regresar, en pocos días, hay razones, para pensar, con optimismo, de que esta intervención, pudiera ser, menos complicada, que la anterior, y el proceso, de recuperación, por tanto, la otra vez, fueron dos operaciones, además, no fue una, fueron dos, ahora, tengo fe, en que va a ser, más rápida, incluso la recuperación, así que pronto, me tendrán de nuevo aquí, con el favor de Dios, sumado, junto a ustedes, en esta batalla, en esta batalla, por la vida, por la patria, de nuestros hijos, por esos niños, que ahí están, soñando, con una patria, que cada día, será, más bonita, más buena, yo, en verdad, no quiero alargar, más estas palabras, tengo trabajo, que hacer, y mañana, preparar, el viaje, pero, de verdad, como lo dije, por allá, oye, como lamento yo, como lamento yo, generar, generar, angustia, dolor, o llanto, o preocupación, incluso, pues, hasta ahí, nada más, en ustedes, pues, como lo lamento, no hubiera querido yo, que esto ocurriera, por supuesto, pero, tengan ustedes la fe, en que tienen aquí a Hugo, Hugo Chávez, un soldado, de la vida, un batallador, por la vida, junto a ustedes, y como ustedes, un hijo de este pueblo, que es un pueblo, que se acostumbró, a la lucha, a la batalla, por la vida, un pueblo, además, que se cansó, de formar fila, no, en esa larga columna, de los derrotados, de la historia, porque, porque así fue este pueblo, siempre derrotado, después de grandes epopeyas, vino la derrota, la derrota, que se concentró, en un hombre, en Bolívar, Bolívar y su grandeza, pero Bolívar, y su sacrificio, Bolívar, y su, y su dolor, Bolívar, y su fracaso, Bolívar, y su laberinto, y el pueblo, fracasado, desparramado, y así pasaron los años, que terrible, que terrible, es la frase esa, que yo, recuerdo muy de cuando, en cuando, de Bolívar, que puede un pobre hombre, contra el mundo, se quedó solo aquel hombre, casi solo, no tuvo un pueblo, que saliera, a defenderlo, a alentarlo, y más bien renunció, y se fue, se fue, y además destrozado, destrozado, hay que leer las cartas últimas de Bolívar, para calibrar, para calibrar, el nivel de dolor, de aquel alma, que andaba ya penando, penando, Bolívar, que puede un pobre hombre, contra el mundo, por eso decía, que dichoso yo, simple soldado, raso soldado, del ejército de Bolívar, que para nada, me he sentido solo, ni me sentiré solo, en este mundo, desde, desde hace muchos años, pero sobre todo, yo recuerdo, después del 4 de febrero, de 1992, allá en los sótanos del, del Adim, uno se sentía como muerto, incluso, uno llegó a pensar, yo llegué a pensar, en algún momento, en algunos momentos, mejor hubiera sido, morir, encerrado allá, con Pancho, y con otros compañeros, Ortiz, el Chivo, entonces uno pensaba, Dios mío, que hicimos, que, recordaba a la abuela, como que tenía razón la abuela, porque no me salí más bien, de eso, eh, aquí estamos ahora, encerrados, y bueno, además, cargando encima, el peso de los muertos, del dolor, de la familia, y el estremecimiento, que uno se imaginaba, que había afuera, pero estábamos, totalmente desconectados, de la realidad, hasta que llegó, un sacerdote, pocos días después, un sacerdote, lo dejaron entrar, el padre Torres, era capellán, del DIN, él era de los teques, por allá, era sacerdote por los teques, y llegó allá, y entonces, me dijo, calladito, calladito, para que las cámaras, no grabaran, me dio un, me dio un, en un papelito, un salmo, ese que dice, maquina el impío, contra el justo, tiembla su arco, apunta su flecha, pero el arco, se le partirá, y la flecha, se le clavará, en su propio corazón, y me dijo, léalo, léalo, comandante, y me dijo, usted no tiene ni idea, levántese, levántese, levántense, porque ustedes, han despertado, a este pueblo, así me dijo, el padre Torres, usted no sabe, ni siquiera, lo que está pasando, allá afuera, ha despertado, este pueblo, me dijo, usted no tiene ni idea, a los pocos días, nos llevaron al San Carlos, al cuartel San Carlos, y cuando llegamos allá, la explosión, y hasta tanto, que no nos aguantaron ahí, que nos llevaron para Yare, a un grupo de nosotros, y allá llegaba el pueblo, y se metían por todos lados, por arriba, por debajo, con papelito, con mensajes de amor, de fe, de esperanza, todos esos días de Yare, de la cárcel fecunda, y, y, y luego la calle, aquel 26 de marzo, de 1994, y aquel mar de gente, que a mí me estremecía, me daba como un miedo, interior, bueno, yo les amo a todos, Valle del Tuy, Valle de Venezuela, y montaña, y luego, aquellos años, aquellos años de catacumbas, noventa y cuatro, noventa y cuatro, noventa y seis, noventa y siete, y noventa y ocho, y después, el peso, el noventa y nueve, y las conspiraciones, y las amenazas, y el dos mil, y el dos mil uno, y el dos mil dos, y después, volvió, 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 y el dos mil tres, y el cuatro, y el cinco, y otra vez el seis, y empezamos el siete, otra etapa, y el ocho, y el nueve, y el dos mil diez, y llegó el año, mágico del bicentenario, que me trajo además, esta enfermedad, que me llegó, pero bueno, así son los caminos, así son los caminos, y así somos los soldados, hechos, hechos para la batalla, estamos hechos, para las dificultades, somos los hombres, y mujeres de las dificultades, como dijo Bolívar, yo, que más les puedo decir, Earle, tú que me diste la palabra, amén, yo me llevo todas esas bendiciones, y les juro, que mañana llegaré a La Habana, y con la más rigurosa disciplina, me someteré, a lo que tenga que someterme, a los preparativos, para la intervención quirúrgica, de lunes, de lunes o martes, cuando los médicos decidan, y sea lo que sea, esa lesión que tengo allí, la enfrentaremos, y la enfrentaré, y tengan la seguridad, que cada minuto, cada segundo, que me toque de esa batalla, los llevaré a ustedes aquí, en el corazón, en la mente, en los ojos, en el horizonte, les juro, les juro, y le pido perdón a Dios, le pido permiso a Dios, para jurar, lo que voy a jurar, yo les juro, que viviré, y los acompañaré, a las nuevas victorias, los acompañaré, y los acompañaré, a las nuevas victorias, no habrá cáncer, que nos detenga, ni emboscada de la vida, más podrá nuestra voluntad, de vivir, y este amor, este amor, como dice el poema, como es, reina el poema, aquel de, Alberto Arbelo, arpa maestro, ¿dónde está la arpa? Arpa compadre, ¿dónde está? ¿Iba a cantar alguien? Yo no. No, yo te pedía una, una tonada, una tonada, porque hay un poema, que es de Alberto Arbelo Torrealba, muy, muy bueno, para esta ocasión, a ver, que tiene que ver, con lo que les he dicho, ¿eh? Con lo que les he dicho, que me voy, pero volveré, ¿verdad? dice, yo canto lo que soñé, con el sol, de los venados, yo soy el que me he enredado, el horizonte en un pie, sin amor, y sin ganado, a golpe de anochecer, yo vi el espanto abismado, cuando el medanal crucé, y al pasarle por un lado, a la remonta miré, y como solo me hallé, me acordé de Juan Guantarao, el del caballo cerrado, con el casquillo al revés, yo canto lo que soñé, con el sol de los venados, me dano mudo y soleado, me voy, pero volveré, porque tu sed, me ha enseñado, a cantar y a florecer, y por donde hoy te he cruzao, algún día te cruzaré, con mi copla y mi ganado, mi caballo y mi mujer, entonces, habrá lloviznao, médano sobre tu sed, y en la copa de un mijao, al sol de un amanecer, desgranará un Cristo fue, los sueños de Juan Parado, el del caballo cerrado, con el casquillo al revés, pa' que lo busquen pa' un lado, cuando pa'l otro se fue, Juan Parado. ¡Viva la patria! ¡Viva la revolución! ¡Viva el pueblo bolivariano! ¡Viva la revolución! Y también digo, ¡que viva Chávez! Gracias.